Pnard Denise también está aumentando el número de seguidores en las redes sociales. Las acciones de Denise, que aumentaron el número de sus fans, empezaron a llamar más la atención. Una publicación que hizo en los últimos días fue valiente. Porque la actriz compartió las páginas que escribió en su diario cuando tenía 17 años. La actriz, quien abrió su vieja libreta, transmitió lo que pensaba a sus fans con unas líneas que revelaron sus sueños de ese día. Este compartir, que hizo en un lenguaje sincero, fue apreciado. Estoy en la secundaria, no sé cuántos días me quedan para hacer el examen. Compramos este cuaderno para dejar notas para nuestro futuro yo con mis amigos más cercanos en ese momento. Al explicar que se paró frente a su cuaderno en un momento en que Rue estaba tan atascado y dijo, la vida está llena de señales extrañas, el actor llamó al joven de 17 años y dijo, Me alegro de que estuviste allí. Me alegro de que hayas peleado. Me alegro de que creyeras. Me alegro de que estés conmigo. Se hizo una nota a sí misma diciendo, nunca te dejaré. Nardenis abrió otra puerta en su carrera con el personaje de la abogada Selin en Judiciary, una de las series de televisión más comentadas de esta temporada. El actor interpreta el papel principal con Khan-Urgan Koglu, su coprotagonista en Ask 101. Si bien la armonía en la pantalla de los dos actores fue muy apreciada, se habló de Nardenis y recibió muchos premios por su papel en la serie durante toda la temporada. El actor protagoniza actualmente la serie Hunter filmada para Disney+.